Bueno, vamos a continuar con un poema de Benedetti, musicado por nuestro amigo José Reynoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno ve manantial entre rocas y otras veces un árbol con sus últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como una laguna insomnio, como un embarcadero y así no embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus boscos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiendo que una tarde te acerques y te mires. Te mires a mirarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!